Ya no hacen falta palabras, todo lo he dicho y no ha sido en vano Ya mi corazón latió todo lo que tenía que latir Estas son horas extras, yo vivo para amarte Y tú no me ves aquí pagar mis horas extras Yo quiero enamorarte y tú no me dejas, no encuentro La forma para enamorarte, ya deja de disimular Yo sé que sabes que me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Ya no me importa si está bien o mal No me importa lo que digan los demás Ya todos saben que me gustas y que es verdad No necesito permiso de nadie Para decirte que me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Como me gustan tus besos Me encanta Me gustas Tocar tu cuerpo Y como huele tu cuello con tu perfume de cristal Oh, 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 oh Gracias por ver el video